El pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue un lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro tiene erguido el corazón Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue un lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro tiene erguido el corazón Mi venganza personal será decirte En los días son vendidos en las calles, cuando en vez de encarcelar por poder Desacuda la tristeza de los ojos, cuando ves aplicador de la tortura Ya no puedo levantarme la mirada Mi venganza personal será mostrarte Una vez vos maltrataste Sin lograr que abandonara Saben que pueden contar conmigo Vamos a seguir construyendo esta historia Cuando el canto fue un lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro tiene erguido el corazón Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el que más te odió cuando el canto fue un lenguaje de violencia Y es que el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro tiene erguido el corazón Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada Desde el fondo para la que más te odió cuando los han cerrado Quiero que más te odiós Ya que les skincare